bueno que es la que gente de youtube aquí yo que hoy les traigo un nuevo vídeo para el canal y hoy les traigo mis últimas tres kill can del 2015 porque el 2015 se va para el carajo ya estamos a vuelta a la esquina y pues espero que la pasen súper pero súper súper junto a su querer ser querido y nada feliz año nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo adiós y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!